Música El Nalado 100 de Vedadeo, un cántabro, presenta Música Hoy me encuentro en Monte, Cantabria. Vamos a contar una historia real, de circunstancias de la vida. De una persona, fue abandonada por su madre, por culpa de unos hermanos míos. Hasta ahí vamos a dejar el paréntesis. Más adelante va a ser, y es una persona que fue adoptada. Por lo visto, un poco que he hablado con él, fue también abandonado por esos padres. Se ha dedicado y se dedica a pedir, a poder vivir. Él y su novia. Este hombre se llama Carlos. Y ahora van a saber ustedes quién es Carlos. Música Bueno amigos, este es Carlos. Este es mi hijo. Como he dicho, fue abandonado. Ahora le voy a preguntar. ¿Vais a llevaros una sorpresa de quién es este hombre? Carlos. Sí. Te voy a hacer una pregunta, hijo. ¿Cómo quieres que te hace? Como padre y hijo, o como entrevistador, y tu personaje. Como padre y hijo. Vale, bueno. Tú has tenido una vida un poco difícil. Tienes 32 años. ¿A qué te dedico? Al fútbol sala. Bueno, pillo por las calles, para el día de la mañana poder comer. También me dedico un poquillo a la chatarra, el hierro, el aluminio, el cobre. Lo más es el ritual del cobre. Y lo que más, al fútbol sala. Tengo el... Perdón, un poco que tengo entendido, creo que ha sido hasta campeón de atletismo. Campeón de atletismo en Pontevedra, en el 2008. Los 1500 metros y relevos, segundo de España. Ya. Y has tenido una trayectoria, aparte de eso, luego de incluso... En natación has tenido algo que ver. En natación quedé, no estoy muy seguro, sí que del segundo o primero de España en Donosti. En San Sebastián. En San Sebastián, claro. Y... En estos campeonatos, tú, ¿en qué fútbol? ¿Cómo es tu equipo de fútbol? Bueno, mi equipo de fútbol, bueno, es un equipo de gente discapacitada, gente intelectual. Ahora el 13 de noviembre de 2013 vamos a Cartagena, al campeonato de España. El año pasado fuimos, quedamos séquimos y hoy nuestro propósito es quedar los primeros, los segundos o terceros como muchos, para ir al campeonato internacional de Ila, de Ila Marca. Ah, muy bien. Una pregunta, ¿eh? Creo que también has sido hasta Pichichi de Fútbol Sala. Sí, Pichichi en Liva, aquí en Cantabria, y Pichichi de España en Valladolid. Oh, claro. Y una pregunta, ya personal. ¿Estás casado? ¿Tienes novia? Tengo novia, estoy casado, pero estamos a punto. Muy bien. Bueno, podríamos ver a tu novia, ¿no? Sí. Espero. Yo ya la conozco, ¿eh? Que sepan ustedes que yo ya conozco a mi nuera. Una chavalina maja. La van a ver ustedes un poco cohibida. No es una mujer así muy alegre, porque es una chica que ha sufrido mucho también, como mi hijo, biológico. También se dedica a pedir a la mujer. Y es que la mujer, tengo entendido que tiene un marcapasos. Anda del corazón. Espero que la vean y espero que la sufríen. Y esto es para que los gobiernos, ¿eh? Como ahora que tenemos, den la oportunidad de trabajar a la juventud. No tanto recorte, no tanta leche. La gente que les hemos votado ha sido para que den trabajo a esta gente y no estén mendigados. Y ahora vamos a presentarle a Vanessa. A ver, Vanessa. ¿Qué pasa? Ven aquí, corazón. Primero, un beso. Esta es mi nuera. Un beso entre... Ahí está. Y ahora vamos a terminar este pequeño reportaje. Ya le voy a hacer a mi hijo unas preguntas. Bueno, hijo. Muy bueno. ¿Tú, si encontraras un trabajo, dejarías de mendigar? Sí. Vale. Vamos a mirar a ver si se puede buscar este trabajo. Si no, me ha llevado una gran ilusión. A ver, yo he conocido a este hijo hace solamente unos meses. Fue el día 1 de julio de este año, de 2003. Según me comentó el hombre de sus padres, el padre fue banquero. Y cuando se enteró el hombre de que era adoptado, quiso buscar normal a su padre biológico y a su madre, saber quiénis eran. Y este señor, por lo visto, le echó de casa. No vamos a meter más detalles, porque ese señor murió y no se puede defender. Tiene una hermana. Yo siempre le dije, desde que lo conocí y él quiso conocerlo. Yo soy tu padre biológico. Pero tus verdaderos padres son los que te han criado. Yo no quiero quitarle de la articulación de ellos. Para eso le han criado. Y verán ustedes. Es un deportista nato. Yo le tengo grabado en una exhibición que hizo de sala, en fútbol sala, en Peñacastil. Con su entrenador y sus equipos. Y le tengo grabado un cupitín con unos amigos jugando. Y van a ver ustedes virguerías de este hombre. Como siempre, Juan Ramón López Mantecón, el dragado fiel de Vega de un cántaro. Hoy estoy en Monte Cantabria. Llevo una semana aquí, con mi hijo, y van a saber ustedes más. Porque habrá un segundo vídeo, porque yo me separé de mi mujer, por culpa de mis hermanos. Hasta la próxima. Bueno amigos, este ha sido mi pequeño homenaje a mi hijo. Llevaba... Tengo que deciros que antes terminé la interrupción de la vida de mi hijo. Y tengo que decir que es que, me acaba de decir mi hijo ahora, otra cosa que yo no sabía. Y esto es un libro de sorpresas, señores. A ver hijo, ¿qué es lo que me tenías que decir? Bueno, aparte de que yo estaba en equipos de campo. Bueno, en el campo fútbol once. Como en el Racing. Bueno, empecé en el Racing de Alevino. Empecé, mientras, empecé en la Escuela Municipal, a aprender a jugar al cúrbito. La Escuela Santa, ¿verdad? La Escuela Municipal de Belfast. Y luego ya me pasaron a los Pandas. De los Pandas estuve en el Racing de Alevines. En Alevines me subieron hasta Cadete, así escalando hasta jugar en segunda B. El Racing de Santander, estuve en la gimnasia que ha tenido un año. La gimnasia de Torrala Vega, claro. Luego estuve en el Tropezón. Y luego, bueno, luego sube, ya cuando me dediqué a la bebida y todo ello, tuve el fallo ese. Pues me echaron de parte. Claro, claro, normal. Si no, perdona que te corte, si no habría sido un potencial de fútbol, ¿no? Bueno, esperábamos haberlo sido. Es difícil, se sabe, pero se podía haber sido. Pero has jugado con jugadores que hay hoy en primera, ¿no? Bueno, así en primera estaba este, ¿cómo se llama? Iván Volado, bueno, que está en la Liga Griega. Sí, sí. Moratón, que está ya retirado del fútbol. Luego estaba Magdalena, que está en el Sporting. ¿De si fue de Asturias? Sí, coño. Y yo te, perdona, te estoy corto. Es que yo te lo digo, porque como yo vivo en Vegadeo, en Asturias, ¿sabes? Pues he viajado mucho y he estado un poco en el Xigón, he estado en Oviedo, he estado en Avilés. Y incluso he estado viendo partidos, vamos. Entonces, por eso te lo digo. Lo más real es que me quise un equipo de la temporada de Cantabria, que fue el Asturias. Sí, sí. Hará esto en el 2005-2006. ¿Ese equipo que es de Asturias? De Asturias. Sí, sí. El Real Asturias. Sí, sí, sí. Luego, bueno, ya cuando me echaron del Racing, como seguía diciendo, estuve jugando en veteranos en el otro pezón, que se llama el Tarnos. Sí, sí. Tigre de Tarnos. Y luego, bueno, ya me dediqué al Fútbol Sala. Estoy en el Comodic. ¿Cuánto tiempo llevas en el Fútbol Sala? Y di el nombre del equipo, para que sepa, porque es que pasa una cosa, señores. Aquí donde lo vemos, un deportista de esa hélice, que yo cuando a mí me lo ha comentado, aluciné. Porque es un equipo de gente minusválida. Intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay los medios de comunicación, la prensa, no se preocupa mucho del valor de esta gente. Porque hay que ver gente que yo he visto, que voy a meterle el vídeo ese, gente que es inútil. Y la capacidad mental que tienen para jugar este fútbol. Para llegar a ser campeones de España. Que es un grado muy grande. Cuando está el Real Madrid, está el Barcelona, está toda esta gente que son profesionales. Y esta gente que es profesional también, aunque no la veas, que no tenga una foto en un periódico, en un medio de comunicación, diciendo la capacidad que tiene esta gente. Bueno, le voy a hacer la última pregunta. ¿Qué ha preparado para ir a Murcia? Bueno, ayer hemos jugado, hoy estamos al día 24. Ayer día 23 hemos jugado contra unos veteranos del Racing B. Les ganamos 6-4. Hostia, perdone señores, ahí tenemos un pichiche, jugaron contra el Racing B, de veteranos, ganaron 6-2, 6-4 y 3 goles los metió él. Bueno, vamos a dejarlo aquí, amigos, este es Carlos. Si queréis saber mi equipo, vas casando. Exactamente, eso es lo que yo te quería decir, cuál es tu equipo. Si queréis entrar en la página del Campeonato de España de Cartagena 2013, es FEDI Cartagena 2013, Fútbol Sala. Perfecto, pues ya ahí queda, señores. No obstante, yo ese nombre lo pondré en mi página de YouTube y Facebook, donde me metí en este vídeo, próximamente de aquí a 15 o 20 días, porque estoy aquí en Cantabria, voy a pasar unos días con mi hijo y mi nuera. Y después, sí, dime, dime, hijo. Una vez entréis en la página, si queréis entrar, el equipo se llama ACDC Cantabria. ACDC de Cantabria. Queda dicho, hijo. Bueno, y ahora para que se vean, nos damos un abrazo de padre y hijo. ¡Hombre! ¡Oipa! ¡Era! ¿Dónde vas, hijo? ¡Fuera! 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 Mi hijo y mi nuera. ¡Hasta la próxima! ¡Vale! Muchos años, yo sabía que existía, pero me prohibieron conocerlo. Primero una hermana mía, en el año 1986, yo estuve mandando dinero desde que marché para Asturias para alimentar a mis otros dos hijos, que no salen, que pronto saldrán. Bueno, tengo dos hijos mayores que él, que éste. Una hija, María del Mar López Herrero y Juan Ramón López Herrero. Cuando los encontre, haremos este reportaje, que va a ser una historia real de drama, de amor, de pena, de lloros, de malas calamidades, etcétera. Bueno, amigos, más adelante, más. ¡Qué guapa mi nuera, eh! ¿Y mi hijo? Ya no digo más. Estoy muy emocionado. ¡Hasta la próxima! El entrenador es Marco, dicen que es el entrenador del Racing de Santander, que ahora también entrena a esta gente, menosvalida. Todos tienen algún defecto de menosvalía. Pues, con su menosvalía y todo, es increíble lo que puede hacer esta gente. Es que esta cosa de fútbol sala no está tan mirado por la gente esta menosvalida como está en otros deportes. A pesar de que hacen méritos, es que hay que decir que esta gente es campeona de España. Cogeis la pierna así. Ya les sales, hasta que notéis que esto, os tiran bien. Hacéis esto. Hacéis así. Y lo tiráis hacia atrás. Y ahora los señores, sin problemas, así. Y tiráis suave, que no os hay que hacer el... Tira ahí, pues cuando tira ahí, va de suave. Es un entrenamiento duro, duro lo que mete este paisano. Pero claro, es la única manera de que esta gente se ponga, es que es increíble. Y como digo, estoy en el Polideportivo de Peña Castillo. Con la gente minusvalida aquí, de Arcazán. O Arcazán. Bueno, pues luego creo que tienen un partidillo. Y esperemos a ver qué partidillo es. Es un atleta nato, estuve hablando antes, ahí un poco, con los amigos. Y dicen que es muy bueno. Vamos a ver. Me viene de todo. A ver. Me viene de todo. Gracias. 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 Así recto, porque normalmente para tirar con la derecha siempre te pones aquí. Bueno, si tú te quieres poner ahí, estás cómodo, chuta. Mira el porterín, es que es que ahora está el hombre zambado y cómo le paga. Buenas tardes, si se sientan los ejes, hay que parar con la derecha. Y ya. Vale, ¿tú eres el último cachote? Sí. El último cachote. ¿Vale? 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 Mira, aprendtiense, es que es el punterazo hijo mío. Ya. El itinerado de Defensión, se encuentra el flou,!!! Libertaditoξ, nuestra unión, nuestra dos vida. Ciencias online, nuestra dos vida. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video